...que se baje el chorro, una vueltecita, una vueltecita, así, 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 te grito así, 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 te grito así, lo mete, lo saca, lo mete, lo saca ...negro, al paranteate, un aplauso para el tabú y apalaro, a su madre, señores, por primera vez me acabo de enamorar de un poto, del poto no, que tal potranca señores, más grande que el poto es de... ...comer unos ricos anticuchos, pasar momentos gratos con la familia, vaya anticuchería, mechita, de la mano con Flavio Producciones, ok, quiero salvar a los buenos amigos, para la gente de Chiclayo, aquí en la ciudad de Lima...